Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Esperando que se encuentren bien, aquí estamos en la ciudad de Ventura, California, vamos a grabar un poquito, les voy a decir de qué se trata este video, pueden ver o empiezan a venir los invitados, pues este video se trata de, mire mi camisa, Fundación Marianita, tenemos una amiga muy linda, que yo ya he subido videos de ella, de que tiene una fundación, se llama Fundación Marianita, y pues ahí está un video de que sale ella vendiendo panes con pollo, y pues de eso se trata este día de ahora, va a ser un convivio, que vamos a, entre todos, pusimos un granito de arena, de nuestra parte, de corazón, y mírenla. Y este, van a ver, vamos a vender panes con pollo, tamales, pizques, tostadas de ceviche, cupuzas, y todo ese dinero que vamos, se va a recolectar, va a ser para la Fundación Marianita, y ese dinero ella, lo envía para El Salvador, ella tiene, si no me equivoco, un 15 ancianitos de la tercera edad, en El Salvador y Honduras. Y ese dinero que ella hace mes a mes, ella lo ayuda para ayudar a los viejitos con víveres y con, este, con dinero, efectivo, así es que, de eso se trata ahora, vamos a hacer este video, para compartir con ustedes, sobre la Fundación Marianita, y cada quien aportó en de diferentes formas, con comida, que unos con el DJ, y otros este, con la mesa, y así, poquito, verdad, y después les digo, ese dinero va a ir para los abuelitos, que les voy a mostrar. Miren, aquí va a ser la sesión de fotos, voy a poner la sesión de fotos, aquí, y este, yo me traje, las luces que yo uso para grabar, estas las traje yo, y traje los selfies, o sea, los garrotes, les digo yo, miren, los traje aquí también, para más noches, quieren tomarse fotos o videos, y les voy a mostrar la comida. Miren, este, aquí están, ah, van a ver rifas también, están unas camisas que ella, ella, este, las, las, compra las camisas y las diseña, con el nombre de su fundación, aquí está, miren, y aquí por si quieren donar, voluntarias, ahí está. Aquí está, aquí está el, van a ver tazas, miren, qué bonito, caldilla, este también fue patrocinado por ellas, bien, mirenla, 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 están este armando ya para, porque va a haber baile y toda la cosa. Vamos a poner ahí, aquí está, apenas empieza a llegar la gente, y aquí están para los panes con pollo, miren, para los panes con pollo, aquí está, aquí está el pollito, y aquí están los tamales pizques con su salsita, y pues ya aquí está lo demás, vean. Están, están, este, las bebidas que van a hacer agua, y este, ay, modelos, modelos, y hay gaseosas también, mira, y aquí está el, lo que mucho les gusta, el chupe, el chupe, el chupe. Ya, no, 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 ya, no, 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 aquí está la, la, puro, miren, puro alcohol, el que le gusta tomar alcohol, miren, aquí está patrón, Están haciendo micheladas también las muchachas Y aquí están los precios Miren, bebidas, micheladas Sexo en the pitch, tequila Cerveza, soda, jugos Con galletas, es un dólar ¿Cuál es la gran bulla que tiene? No asustes, hombre Papá, salude pues Explique para qué se trata esto Estamos tomando un break ahorita, ¿verdad? Si estamos en break, esperando a la pipo que venga A la pipo Estamos esperando a que vengan las personas a colaborar Ya estamos listos Ya están listos Bien Ya les pude enseñar Les enseñé las bebidas Pero no he ido a mostrar Aquí está, miren Se me olvidó enseñarles de que está la comida Miren, pan con pollo 10 dólares Incluida una gaseosa Pero están grandes los panes Vieron que grandes están Pupuzas Tamales, pizque Tostadas de ceviche 2 por 5 Perdón Bueno, les vamos a seguir grabando un poquito al rato Cuando ya empiece el mero mero chonguengue Ya, ya Páguenle ahí Miren, para que ven Ese dinero va para Para la fundación Miren, está Ahí déjelo para fondo Para fondo Ahí está Y la Marianita haciendo el pancito Miren, qué rico Qué rico Hoy sí hicimos el cabeche salvadoreño Vaya, bien Qué rico huele Eso ya lo mostré Ya empezó el pachangón Pero con este frío, bárbaro Vamos a congelar Miren Está haciendo aire Está bien frío Que se la lleve el diablo Lleve el diablo Va a ser las horas de las fotos Hora de las fotos Aquí hasta incluyen los animalitos Miren 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 ¡Gracias! 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 Ahorita van a sacar, hacer la rifa, sacar unos números, los primeros dos que salgan. esta es este es el salvador este es el salvador el salvador miren aquí esta es la ruleta ponganse amigos esta es la castanela esta es la castanela esta no esta acá ya salió este es el ganador para el salvador tambores hoy no hay tambores 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 que ya se me fue una muchacha se te rinde una niña que casi no la miro pero dijo ahí voy a apoyarte y sabe que es Xiomara si no tienes en vivo loca yo no tengo en vivo Xiomara la primera ganadora es Xiomara y a i e bueno yo creo que hasta aquí voy a dejar este vídeo esperando les haya gustado a todos y cada uno de ustedes fue un placer compartir el evento que hicimos ahora para recargar fondos para los ancianitos de la tercera edad en El Salvador por medio de la fundación Marianita Lozano y pues quise compartir verdad entonces yo ya me voy los voy dejando porque ya son las nueve y media las diez van a ser ya estoy andando bien cansada he estado ayudando aquí un buen rato, bueno no solo yo muchos, verdad todos ayudamos, aportamos un poco de cada de nosotros pero muy muy satisfecha y todo gracias a Dios salió muy muy bien las personas se van a quedar y yo me voy, así es que bendiciones, que tengan una feliz noche o día donde quiera que se encuentren, nos vemos en un próximo video, gracias bye y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.